Ha estallado una extraña disputa después de que una concursante de Miss Francia participara con el cabello cortito, cortito y cartito. Y fuera ella la que ganara este prestigioso concurso de belleza. Eve Gills, de 20 años, había quedado en el tercer lugar en la votación del público y el jurado la empujó hacia el primer lugar. Muchas personas en las redes están criticando a los jueces por escoger a esta mujer que dicen que es un poco andrógina, o sea que no parece ni hombre ni mujer, como Miss Francia 2024, asegurando que en el concurso siempre lo habían ganado mujeres con hermosísimas y larguísimas cabelleras. Muchos además aseguraron que ya el certamen no se trata de belleza, sino de inclusión. ¿Qué opinan ustedes, muchachas? Anetita, comienzo contigo. Yo creo que no tienen nada que ver un cabello corto o un cabello largo con un cerebro y un corazón y unas ganas y un esfuerzo y un hambre de triunfo y unas ganas de salir adelante y de hacer algo bueno por el mundo y de destacar como esta mujer que me parece hermosa además. Y yo creo que ha de haber ganado por muchas otras virtudes que tienen, una además por tener el pelo corto, que además me parece que se ve espectacular. Y ahora en los concursos de belleza ya pueden concursar gente trans, pueden concursar mujeres que han sido mamás, que tienen hijos, etc. O sea, ya todo el mundo ha cambiado, todo es diferente. Ya el pelo corto o largo me parece lo de menos. Yo ahorita me quito las cortinas y lo tengo corto y mañana lo tengo largo. Y no por eso voy a ser mejor o peor o me lo merecía o no me lo merecía. O sea, esto y esto no tiene extensiones. Bueno, pero eso es un concurso de belleza, ¿no? Y entonces los estereotipos de la belleza, Anet, son pelo larguísimo, 90, 60, 90. ¿Quién dice? Pero qué bonitos los concursos de belleza. Últimamente los estereotipos han venido cambiando y es por eso que hemos visto otro tipo, como decías, de bellezas en los concursos. Entonces, incluso Shady, la que ganó este año en Miss Universe, tiene el cabellito más corto, creo yo, de la competencia. Independientemente del cabello, yo creo que aquí lo que están reclamando es la actitud de ella, ¿no? Es como esta nueva mujer empoderada, ¿no? Claro. Que no se cree la típica o que no se encasilla en el estereotipo de la típica mujer. Yo creo que ella logró lo que quería. Ella se cortó probablemente el cabello para sobresalir, para ser diferente, para mostrar una belleza diferente que no depende de un cabello largo. ¿Y lo logró? El que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Exactamente. De verdad que si no, cualquiera puede cortarse el pelo así. Ojalá yo tuviera esas pasiones para cortarme el pelo. En más de una ocasión me han querido cortar el pelo para los personajes de Villanes. Yo digo, no, no, porque me da pánico. O sea, yo creo que tienes que tener como esa valentía de decir, con el pelo corto me voy a ver divina. Y no todos los rostros son para eso. Así que ella tiene una cara espectacular. Y esa manera de lucir andrógina, andrógino, creo que va a favorecer, porque hoy en día la mujer moderna no es la mujer perfecta, bonita, de ojos claros, del pelo largo. Ay, mira quién habla. O sea, no, no, es verdad, es verdad. Hay que hacer dos temas. La rubia de ojos claros. Pero yo no estoy en un concurso de belleza. O sea, yo, lo que pasa es que yo vengo aquí y uno trata de como mujer verse lo mejor posible. Se ve claro. Pero en ese sentido la aplaudo, porque no cualquiera se puede hacer ese corte de cabello, y además está demostrando que la mujer no solamente somos lindas, sino fuertes. A mí me parece una tontería estar hablando del pelo corto, pelo, cabello corto de una mujer. Cuando hay cosas más importantes que analizar y que pueden hacer desde su plataforma. Yo creo que lo más importante que tienen estas reinas de belleza es lo que pueden hacer las fundaciones que pueden ayudar y las cosas que pueden hacer y los cambios que pueden hacer en el mundo. Creo que ella lo va a hacer.